Febrero en el Jardín Hidalgo de Romita, en punto de las 12 del mediodía. Te esperamos, habrá muchas sorpresas. Invita a Radio Romita. Pan Casero Rossi, patrocinador oficial de Radio Romita. Hicieron fiesta los panes, cada quien con su pareja, le enviaron bonito al baile. Videoclub, Mister Romita, patrocinador oficial de Radio Romita. Y patrocinador de la feria Harina 2014, que se llevará a cabo este 2 de febrero en el Jardín Hidalgo de Romita, en punto de las 12 del mediodía. Te esperamos, habrá muchas sorpresas. Invita a Radio Romita. Videoclub, Mister Romita. Los Cafetales Cafetería, ubicados en calle Álvaro Obregón 6A, zona centro. Patrocinador de la feria Harina 2014, que se llevará a cabo este 2 de febrero en el Jardín Hidalgo de Romita, en punto de las 12 del mediodía. Te esperamos, habrá muchas sorpresas. Invita a Radio Romita. Me saluda su amigo Antonio Cruz, para invitarlos a escuchar el espacio informativo de la Roncha del Bajío, de lunes a viernes, de las 8 a 9 pm, en el 103.5 de su UFM. Radio Romita, su estación cultural. Informativo. La Roncha del Bajío. Conduce Antonio Cruz Morán. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda Antonio Cruz, en este espacio informativo de la Roncha del Bajío. A continuación, los encabezados de los temas que han sido noticia local, regional e internacionalmente. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Los muchachos que ya están en sexto semestre y quieren estudiar en la UTL, el CECITEC Romita, les ofrece un 40% de descuento en su ficha. Es decir, solo pagarían 150 pesos por el examen de admisión que comienza el 22 de febrero. Los cupones están disponibles en la dirección del plantel con Nayeli. Solo quedan pocos, así es que apresúrense y soliciten esos cupones para que obtengan su descuento del 40%. En otro orden de ideas, tenemos que en Silao, elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado estatales realizaron una intensa movilización tras el reporte del hallazgo de cuatro cuerpos dentro de bolsas de plástico. En las inmediaciones de la presa del tigre, cerca de la comunidad Agus Aguascalientes, en las inmediaciones de Comanjilla, en Silao. Los efectivos acudieron al lugar para realizar las indagatorias pertinentes sobre el hecho. Según el reporte inicial, los cuerpos habrían sido encontrados por los lugareños. Bien, en otra nota, como ya es muy común, el caso de los moches, bienvenida a la revisión de recursos federales, dijo Márquez, si hay alguien que se pasó de vivo, infló los costos o algo, que se lo amuelen, agregó el mandatario estatal. El gobernador Miguel Márquez miró muy bien que la Auditoría Superior de la Federación revise cómo manejan los municipios los recursos públicos federales destinados para las obras públicas. Así es, pues tendrán que cortarles las uñas a los que por ahí, pues, se les pega algo, ¿verdad? En Silao, Guanajuato, la mañana de ayer, personal de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, a cargo de José Luis Alonso Gasca, llegaron con maquinaria pesada y derribaron el domo y la caseta que desde hace 14 años Mariscos Mares utilizaba en la zona de la colonia La Joyita. Ahora, no les pueden enseñar algo, ¿verdad? Porque luego lo imitan, se acuerdan que en días pasados, en este mismo mes, la Ciudad de México, allá por Iztapalapa, derrumbó toda una serie, ¿verdad? De puestos donde habían enterrado tubos, en los que acomodaban los techos de sus puestos y, pues, después de ese desalojo, ¿verdad? Quedó limpio y tuvieron que quitar toneladas de basura, pero aquí es solamente un solo puesto el que parece que les molestaba demasiado y lo demolieron. Bien, mientras que para los dueños del negocio, Sergio Miguel Medrano Mares, los hechos obedecen a una revancha de la actual administración del PRI contra miembros del PAN, el titular de Desarrollo Urbano Municipal, José Luis Alonso Gasca, dijo que el municipio solamente está recuperando las áreas de donación ocupadas por particulares para instalar negocios en terrenos que son propiedades municipales. Antes de las 8 de la mañana, llegó una cuadrilla de trabajadores de desarrollo urbano y, sin mostrar un documento, derribaron el domo de Mariscos Mares. A pesar que los propietarios pidieron la oportunidad de retirar la lona y estructuras metálicas de la caseta para que no fueran destruidas por la máquina, los trabajadores se negaron y lo convirtieron en chatarra. El titular de Desarrollo Urbano Municipal, José Luis Alonso Gasca, afirmó que desde hace un año se llamó a los propietarios para informarles que su negocio estaba ubicado en un área de donación. Sergio Medrano Mares solicitó una prórroga de un año para conseguir un espacio en donde ubicar el negocio. Comentó que hace 3 meses que la prórroga se terminó bien, por lo tanto ya le habían dado tiempo, lamentablemente, ya tuvo un año. Y aquí también, algunos de los puestos que se proponían ser reubicados, a esos no los iban a demoler ni mucho menos, simplemente reubicarlos. Pues ya desde hace 20 o 30 años parece como si en ese tiempo no hubieran sacado ya para la renta de algún lugar más higiénico, de algún lugar más presentable, yo creo, para ofrecer sus productos. Y a ver si ahora con el arreglo de la calle haya algo de más orden aquí en Romita, pero eso lo veremos más adelante. Bien, siguiendo en otro orden de ideas. Hace rato les comentaba que para el gobernador Miguel Márquez dice que vio bien que la Auditoría Superior de la Federación revise cómo manejan los municipios los recursos públicos federales destinados para las obras públicas, a fin de detectar posibles irregularidades. Que bueno, ya he dicho que el que nada debe, nada teme. Que se auditen, se revisen y si hay alguien que se pasó de vivo, infló los costos o algo, que se lo amuelen, manifestó el mandatario. El Congreso de la Unión acordó auditar el ejercicio fiscal 2014 de todos los municipios del país, incluidos los de este estado, luego de que se vinculara al coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, con supuestas exigencias de comisiones a alcaldes a cambio de gestión de recursos para obras públicas. Entrevistado después de un evento relacionado con el turismo en el Parque Guanajuato Bicentenario, el titular del Ejecutivo subrayó que en el caso de su gobierno se han rechazado esfuerzos que permitieron ahorrar entre 10 y 15% de los fondos para obra pública y que eso permitió al estado realizar más acciones. Bien, con esta información vamos a pasar ahora a un corte musical, me gustaría. Y de paso pues vamos a mandarles saludos a nuestras amistades que nos escuchan allá en Santa Rosa de Rivas. Ojalá y corran la voz, o llamen en este momento, o nos manden un texto para que soliciten alguna canción, para que manden saludos, lo que gusten y manden. Bien, regresamos en un momento. ¡Gracias! 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 Centro de Atención Apiterapia Tratamiento de Atención con Abejas y Sus Derivados Patrocinador de la Feria Harina 2014 Que se llevará a cabo este 2 de febrero en el Jardín Hidalgo de Romita En punto de las 12 del mediodía Te esperamos, habrá muchas sorpresas El H Ayuntamiento de Romita informa La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 12a Región Militar Invita a todos los jóvenes de la clase 1995 Anticipados y remisos a realizar de manera interna su servicio militar En la modalidad de Encuadrados Interesados presentarse sábados y domingos del mes de enero En la Presidencia Municipal de Silao Contando con los siguientes requisitos Acta de Nacimiento, CURP, IFE, Media Cartilla, Certificado de Estudios Si no tienes la Media Cartilla Se realizarán en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Romita De lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde Tu bienestar es nuestro compromiso Ayuntamiento 2012-2015 Panteón Particular La Purísima A 100 metros de la salida a San Clemente Patrocinador De la Feria Harina 2014 Que se llevará a cabo este domingo 2 de febrero En el Jardín Hidalgo De Romita En punto de las 12 del mediodía Te esperamos Ahora Muchas sorpresas Este espacio es patrocinado por Materiales Martínez Que le ofrece todo para la construcción Fontanería Y ferretería Estamos en Francisco y Madero número 38 Aquí en Romita Gracias por su preferencia Este espacio es patrocinado por Panadería San José Y Salón San José Este programa es patrocinado por La Elegancia Renta de mesas, sillas y manteles Le atiende Lorena Castro Sánchez Todo para sus eventos sociales Apple Bail Le ofrece los mejores guisados para que usted coma bien Calle Piñaranda Zona Centro Patrocinador de la Feria Harina 2014 Que se llevará a cabo este 2 de febrero En el Jardín Hidalgo En el Jardín Hidalgo De Romita Guanajuato En punto de las 12 del mediodía Te esperamos Habrá muchas sorpresas Invita Radio Romita Informativo La Roncha Del Bajil Informativo La Roncha Del Bajil Bien, pues ya estoy de regreso nuevamente Con una información más Los máximos dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena Andrés Manuel López Obrador Y Martí Batres Guadarrama Rechazaron el llamado Que hicieron los fundadores del Partido de la Revolución Democrática PRD Perdón Para marchar Este viernes En un solo movimiento de izquierda E incluso advirtieron Que no habrá coaliciones Para futuros procesos electorales López Obrador Dejó en claro Que Morena No hará alianza Con el Sol Azteca En las elecciones Del 2015 Porque sus dirigentes Se entregaron Al presidente Enrique Peña Nieto Al formar parte Del Pacto por México No es nada más Porque lo prohíba la ley Sino porque Los dirigentes del PRD Transaron con Peña Nieto Y que quede bastante claro Vamos a ir solos Yo respeto mucho Y quiero a los militantes Del PRD Pero los dirigentes Se entregaron Al gobierno de Peña Nieto Y abrieron Las puertas Para cobrar Más impuestos Y para privatizar El sector energético Dijo El ex candidato Presidencial A la prensa Luego de participar En un evento De Teapa Tabasco Además Informó que no asistirá A la marcha Que convoca Para mañana El líder Moral del PRD Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano En la Ciudad de México Porque tiene que cumplir Una gira de trabajo Por 11 municipios De Tabasco Bien Pues ya vimos Ya escuchamos Que este Viejo candidato A la presidencia No está de acuerdo Y no va a participar Con el llamamiento De Cuauhtémoc Cárdenas Bien Vamos a pasar A algunas noticias Pues insólitas Algunas Que llaman la atención Un poco ¿Verdad? Dice Suspenden A 92 oficiales De la fuerza De las fuerzas Nucleares De Estados Unidos Por hacer trampa En un examen El ejército Del aire Estadounidense Anunció Este jueves La suspensión De 92 oficiales Encargados Del lanzamiento De misiles nucleares En caso de guerra Por haber falseado Un examen mensual De evaluación De competencia No Pues donde quiera Hacen trampas También ¿Verdad? Y Otra noticia También Medio curiosa Dice Viancé La cantante ¿Verdad? La cantante Esta exótica Guapa Va a ser objeto De estudio En una universidad De Nueva Jersey Nueva York Dice La figura De la cantante Viancé Será estudiada En la universidad De Rutgers En el estado De Nueva Jersey Como agente De cambio social En cuestiones De raza Y género En su curso En su curso Viancé Política Impartido 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 Por el departamento De estudios De la mujer Y de género Informa La universidad En su web Ah caray Bueno Pues Ojalá Le estudien Muy bien Otra de las noticias También Del día De hoy Que llamaron La atención Dice Barcelona Es la tercera Ciudad Más fotografiada Del mundo Después de Nueva York Y Roma El buscador El buscador Google Ha publicitado Ha publicado Hoy Una lista Con las 10 ciudades Más fotografiadas Del mundo Basándose En la información Recogida Por las aplicaciones Sidemaps Y Barcelona Se consolida Como importante Destino turístico Al ser La tercera Urbe Donde más Instantánea Se han Tomado Después De Nueva York Y Roma Otra noticia También Esta Dice que Le dan El récord Guinness A Venezuela Por la mayor Concentración De relámpagos La organización Guinness World Record Entregó El martes Una certificación A Venezuela Como reconocimiento Del relámpago De Catatumbo Fenómeno natural Que genera Numerosas Tormentas Eléctricas En el estado Zulia Por registrar La mayor Concentración De relámpagos Del mundo Perdón Un mundo lleno De torres Eiffel Que tienen En común Tokio Sucre Las Vegas Hanshu Y Tegucigalpa Respuesta Todas tienen Una réplica Más o menos Bien lograda De la torre Eiffel Probablemente El monumento Más imitado Del mundo Otro curioso Otra nota Medio chistosa Dice Inventan Un sostén Que se abre Solo En caso de amor Y deseo El sostén Inventado Por la empresa Nipona Ravihur Parpadea Y se abre Solo En caso de amor Verdadero Y deseo Sexual Mato Otra noticia También De estas Medio Sorprendentes Ministra Quitando nieve Con una pala Si con esto De la nieve Allá en Europa Y en Estados Unidos Y en muchos lugares más Dice Solo en Dinamarca Se puede ver A la jefa Del ejecutivo Quitando ella sola La nieve De la banqueta De su casa Como deben hacer Todos los vecinos Bueno Otra Dice Boda masiva En los Premios Grammy Le robó El show A Daft Punk Los premios Grammy Del domingo Pasarán a la historia Como la gala Que celebró Bodas homosexuales En el escenario Que arrancaron Las lágrimas Del público En Los Ángeles Mientras El dúo Daft Punk Y los raperos Macklin Moore Y Lewis Se llevaban Los principales Trofeos De la música Otra nota Que también Estuvo muy Muy este Que llamó la atención Fue La de que Robaron una Ampolla Con sangre De Juan Pablo Segundo De una iglesia De Italia Una ampolla Con sangre Del Papa Juan Pablo Segundo Fue robada Durante el fin De semana Pasado En una iglesia Del centro De Italia Y 50 carabineros Rastrean la zona Para encontrarla Informó La prensa Esta semana Que curioso ¿No? Pues Si 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 Sobre todo No A lo mejor Quieren Esa Esa ampolleta De sangre Para clonar Al Papa Igual Unas mundiales Del calzado Ha dado forma A un anhelado Deseo Para clientes Con presupuestos Ajustados Que no quieren Dejar De ir a la moda Zapatos Anticrisis O Como por poco Más de 60 euros Un mismo zapato Se puede convertir En 6 modelos Diferentes Ah Que caray Un adolescente Roba un banco Con una pistola De juguete En Alemania El adolescente De 16 años Robó un banco Con una pistola De juguete Al sur De Alemania Antes de darse A la fuga En bicicleta Y ser arrestado Bueno Hasta ahí quedó Nuestro amigo Bien En otros En otras Informaciones Yo creo que vamos a Voy a comentarles Que para este fin De semana Este dominguito Los esperamos A todos Vamos a tener Radio Romita Va a llevar a cabo La feria De la harina Es un evento Muy modesto Muy pequeño Ya que es Pues el primero Del año Y en este evento Se han invitado Se han invitado A los panaderos Se han invitado A los pizzeros A los pasteleros A todos Aquellos Negocios Que Elaboran Productos Con la harina Así es que Están todos Invitados Va a haber Sorpresas Va a haber Regalos Va a haber Pues negocios Que van a estar Dando Pues probaditas De sus productos A quien no se le antoja Una buena pizza Y que tenga El chance De no sé A lo mejor Participar En un concurso A ver Quien come Más pizza Que se yo O más donas Va a estar divertido Así es que Los esperamos Y no olviden Es este domingo De las 12 A las 4 Del día De la tarde Los esperamos No necesitan pagar nada Va a ser Un evento Gratuito Que se celebrará Allí En el Teatro del pueblo En el jardín Principal Así es que No lo olviden Los esperamos Y avísenle A sus vecinos Avísenle A la gente Que conozcan Que FotoHobby Estará Ofreciendo Fotografías Tamaño Postal Gratuitas Bueno Pero para esto Necesitan ser Niños Que Pertenezcan A La escolta De su Escuela Primaria Así es que Si quieren Que los pequeñines O los niños Que estén En la escolta Y que vayan Uniformaditos O Como gusten El chiste Es que Comprueben Que están En la escolta FotoHobby Les estará Tomando Sus fotografías Y se van a llevar Su fotografía Gratis Así es que No lo olviden Ahí los esperamos Música Gracias.